bueno mi gente me encuentro aquí en los minas miren con quien con quien leyenda paquitín el verdadero señores me encuentro aquí en el colmado del parque no 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 en esto para que te motivó a ti incursional en el mundo como empresario poner tu primer tu primer colmado me imagino que vas a poner más en estos días en verdad a mí me impresiona porque al final tú sea que nosotros somos música no buscamos por la música pero que tú sabes un momentáneo se entiende y yo he visto que uno de trocha mucho dinero en la en la calle, en la discoteca, y es mejor tenerlos produciendo el dinero, ¿me entiendes? Para cuando uno falle, si falla algún día, porque todo el mundo va para allá, los hijos de uno se queden con el legado, la esposa y la familia, ¿me entiendes? Claro, hay mucha gente que pensaba que tú te habías quitado de la música, porque tú duraste como dos meses sin lanzar música. No, yo duré más, yo duré más, lo que pasa es que tú sabes, la depresión, y lo que eres, y las cosas, los problemas personales, pero ya gracias a Dios pusiérmelo en la tierra, y estamos soltando música, soltamos las calles, la calle es muy duro, los ruideros, ese raro están apoyando pila la gente, las calles, y vengo con Tatara Titirí, el lunes 26, y ya el lunes 26, pues vine a buscar en YouTube, Paquitín. Este próximo lunes, ¿verdad? Tatara. ¿Tatará se llama el tema? Se llamará, Tatara Titirí, por todas las plataformas digitales. O sea que ahora no vamos a ver que Paquitín se frene. No, no, imposible. Esto es. Si tenemos un colmado, tú sabes, para estar viendo cuentos diarios, porque tú sabes que los colmados, tú haces cuentos diarios, 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 tú vas a ver cuentos, ¿me entiendes? Claro, eso es real. ¿Cuáles son los productos que más se venden aquí en Paquitín? Que comprar los muchachos, que comprar los muchachos. Los muchachos compran los dulces, los dulces, la vaina, todo. El agua, los roncos, todo se vende, ¿verdad? La cerveza. ¿Todo se vende? Sí, pero se vende más alcohol que otras cosas. ¿El alcohol se vende más que la comida? En este colmado sí. Se vende más alcohol que la comida. Vemos a Paquitín bien de prendas. Miren ahí, señores, miren. Estamos bien de prendas. No, lo puedes pasar, tranquilo, que esto es orgánico, lo puedes pasar, lo normal. Tenemos más prendas por ahí, ¿me entiendes? Tenemos el Paquitín verdadero, lo que pasa es que tú sabes. Ya tengo la medalla con el hombre en medio y de todo. Ahora que tienes la medalla, que viene y de todo. No, yo la tengo, ¿cómo así? ¿Ella la tiene? Hace rato, por eso está por ahí. Ah, pues está ligado a Paquitín. No, no, no. Porque hay mucha gente que entiende que tú sabes, tú sabes Paquitín que hay mucha gente que entiende que cuando un artista no está tocando mucho entienden que ya tengo ya. Te digo una verdad, su sobrita, yo estoy más ready que cuando yo estaba pegado. Que tú estás más ready ahora que cuando estabas pegado. Yo no lo devuelvo, yo no lo devuelvo el merced a nadie, es mío. Tengo este colmado que es mío. Y tengo esa por prendas, vivo bien, tengo mi mujer, tengo todo mío, ¿me entiendes? Tu sobrita ahí en alto, yo lo que andaba bloqueando, tratando cuartos, conseguía cuartos y lo que andaba. ¿Me entiendes? ¿Hoy en día no? Hoy en día lo que estamos ahí guardando, guardando, llega el flojo. El único colmado que tú vas a ver al dueño así, ahí. Si, aquí lo estoy viendo, mirenlo ahí, el paquitín, el del paquitín. Llega ahí con la moña. Con la vaina de ella, que le che carne. O sea que tú personalizaste esto para que la gente sepa que esto es tuyo. Claro, madre, su sobrita, tú sabes hacer algo diferente. Ya que nos metemos un colmado, tenemos que tratar de hacer algo diferente porque es un colmado con artista, ¿me entiendes? Si. Y tengo que vender mi imagen, mi nombre. No, y está bonito, Dios te lo bendiga. Y está bien surtido, que es lo muy importante. A sus órdenes, tenemos el refresco, el agua, el todo. ¿De todo? A buen precio. Tenemos la papita de la laiva allá, la que yo quiera. Tenemos también la otra, así por aquí. O sea que hay de todo, para quien quiera comprar lo que está en el área. La cámara por allí, para cuando quieran vender el cajillo del mayo. Tú lo ponemos por ahí, por ahí, por ahí, por esta. Normal. Por si quieren vender ventas. No, si vienen ventas, tú sabes que lo devolvamos con los juguetes. Tú sabes con los juguetes. No, no, no. Estamos claro con Paquitín. Con juguetes eléctricos. Que Paquitín está un metro abajo. Pero la calle está ahí al final, hay que cuidarse. Ellos saben como nosotros siempre andamos en el artillado a los dientes. Paquitín, recientemente estamos viendo un forcejeo en las redes sociales entre lápiz y el alfa. Muchos aseguran que lápiz no tiene para comprar un Bugatti. Y él dijo que sí. El que no tiene para comprar un Bugatti soy yo. Yo no sé si el lápiz o el alfa tiene en su cuarto. Yo sé que el que no tengo para comprar un Bugatti soy yo. ¿Y qué te digo? Eh... Yo no te sé decir. Si él iba a querer tenerlo, lo hubiera comprado. Quizás, ¿me entiendes? Porque al final él tiene pilas de apartamentos, pilas de tiendas, ¿me entiendes? Pila de negocios que él le hubiera comprado el Bugatti. O sea, tú que lo conoces, ¿crees tú que lápiz tiene el patrimonio para comprarse el Bugatti si él quisiera? Dime tú, el lápiz tiene más de 20 años. Siendo el lápiz, por ejemplo, haciendo fiestas, ¿me entiendes? Porque hay gente que se apegan, no suenan y no hacen paris ni nada. Sí. Pero el lápiz siempre es uno de los artistas más estables, ¿me entiendes? En los paris que tú estás raro que haces, tu favorita. Eh... Al final dime tú. ¿Qué opinas sobre ese forcejeo que tiene con el alfa? Eso está bien. ¿Qué te gustaría entre ellos? ¿Una guerra o colaboración? Que hagan un disco, pila. ¿Que hagan un disco? Estoy cansado de la guerra y los chips y las cosas. ¿Estás cansado para que estén de eso? Sí, el alfa es buena gente también. El lápiz mi papá, tú sabes, es un hermano mayor que Dios me dio. O sea, que tú no te cruzarías ni que en esos problemas, independientemente... Si son vidas reales, si son tiempos reales. Tú sabes que sí. Se supone que yo voy a hablar por el lápiz, voy a morir y voy a matar por el lápiz. Normal, si es vida real. Pero esos chimes de ellos, yo no me meto porque esos son chimes musicales. Que yo lo que puedo salir afectado. Porque mira un ejemplo, yo no hablo con el fóter ni quiero hablar. ¿Por qué? Pues me metí en un chime del lápiz. Que el lápiz no me mandó, pero yo me metí yo. Y... ¿me entiendes? Mira cómo está el fóter del lápiz. ¿Y quedaste embarrado? Embarrado no, porque yo no quiero hablar con el fóter ni me interesa hablar con el fóter. ¿Por qué tú no quieres hablar con el fóter? ¿No hay arreglo? No me interesa, no me interesa ahora mismo hablar con él, mira. ¿Pero usted estaba en el vídeo del lápiz? Obligado, porque el lápiz me tiró y me dio que vaya. ¿Y no se hablaron? ¿Y para qué? ¿Y para qué esos sobritos? El lápiz me dio a mirar el fóter y yo que le veo. Yo no hablo con ese tipo, papá, le dije. Pero yo tenía entendido que ustedes tenían mucho cariño y amor. Yo le tenía cariño y amor y también le tengo su cariño como quiera al final. Porque no quisiera que le pase nada, pero de lejito. ¿Pero de lejito? Sí. ¿Te dolió mucho? ¿Sientes tú que te faltó? Esa gente son caretúas al final, son hipócritas. ¿Me entiendes? ¿Cuando tú lo viste tirándole al lápiz, qué tú pensaste en ese entonces? Que él iba a mamá, como el mamá. Termina mamando. O sea que él tuvo que bajarle al final con lápiz. Obligado, tiene que bajarle. ¿Por qué dime tú? Son muchachos lápiz al final. Uno lo que corre con el abusador y ya. Él no lo dijo. Él lo dijo. Terminando. El abusador y el abusador. Paquitín, ¿te vas a montar la obra de los Caperdó? Yo no, no, no. Yo me voy a montar al final. A mí nadie me ha puesto un bandico de Caperdó. Porque yo soy. Los mineros. Y lo que hicieron esos son los mineros. Que fue el lápiz, todo ese croc. Y darle punto rojo. Que si yo con mi Caperdó. Me sale a mí. Estaba mirando que el lápiz está haciendo un proyecto. Atento a mí. La nueva versión. ¿Hay un llamado para Paquitín en ese tema? Todavía no ha habido el llamado. Para no hablar de mentira. Pero en verdad. Yo le deseo mucho éxito. Todo lo que el lápiz hace. ¿Me entiende? Y al final me siento contento. A mí. Yo no soy amigo del lápiz por grabar. Ni por lo demás. ¿Me entiende? Yo el lápiz lo quiero es como persona. Real. Porque siempre está guay para mí. Hasta para darme consejos. Apoyarme lo que puede. Y eso son cosas que no tienen precio. ¿Me entiende? Claro. Eso real. Paquitín. ¿Qué opinas, Paquitín? Al ver como. Las lumineras. Que una vez. Que le diste la mano. Salieron bailando tu música. Hoy en día son mundiales. ¿Tu opinas sobre esa controversia? Esa controversia está bien. Tú me das y yo te doy. ¿Me entiende? Entre las perversas. Yailin. Tú que las conoces desde cero. ¿Cómo inició el problema entre ellas? Ese problema viene por el baile de Paquitín. Que yo bailo mejor que tú. Que tú baila mejor que yo. Y de ahí. Porque ellas comienzan con sus chismes. ¿Me entiendes? Con los mismos. Al final. Porque ellas comienzan con sus demagogias. ¿Verdad? La historia está ahí. Eso no cambia ni miente. ¿Son demagogados? Que este se dice. Que este se dice. Ellas son chamaquitas. Al final. ¿Cuál de las dos crees tú quema pura? Al final de la jornada. Pura es el perico y se corta. Ninguna de las dos son puras. Que al final dices tú. Fasean. 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 Porque dime tú. ¿Tú crees que son personas leales para ti? Sí. Esos personales ya. ¿Tú crees que son los leales? No. ¿Personas que hacen eso? Hay que revisarlos. ¿Verdad? ¿Puede ser que Paquitín está lejos del género? Por la careta que hay en el género. No, no estoy lejos del género. La noche previa en mí. Yo estoy ahí en puerto para los números. O sea que no te ven y que cocodeándote con todo el mundo. No. Lo que pasa es que Dios siempre ha sido así. Su sobrito. ¿Verdad? Porque uno. Uno aprendió que. Mientras más uno anda solo es mejor. Porque la vida lo que. Te celebran los chistes cuando tú tienes algo. Cuando necesitas algo de ti. ¿Me entiendes? Cuando tú no te necesitas. Es bobo. ¿Me entiendes? Eso es real. Y cada quien tiene que hacer su. Su diligencia. Por la salvación individual. Que nadie piense en nadie. Cada quien anda en su. En su beneficio. Eso es. Paquitín. Entonces me dijiste que ahora. El lunes 26 sale lo nuevo. Sale un disco nuevo. Tengo un par de discos nuevos ahí. Que los tengo ahí. En circuito. Tengo Tatarati. Tiene que construir un video. Ahí tengo el nota. Y un saoco. Pero no tienen el video. Pero lo voy a subir por la plataforma digital. Para hacer el video de una vez. O sea que Paquitín viene a lanzar muchísima música para su público. No vamos a detener. En verdad. No vamos a detener. En verdad. No vamos a detener. No vamos a detener. No vamos a detener. No te vas a detener. Me gusta. La música me gusta. Me entiendes. Que me digan. Ay que es rapero. Mi mamá. Lo que cantan de mi mamá. Todo lo que yo tengo. Se lo debo. A la música. A la música. Me limpio el camino. Me limpio el pensar. Claro. Y te hizo buscar un norte. Me hizo buscar un norte. Porque yo lo que iba a estar. O en la Victoria 30. O con la hierba. Que ya tu sabes. Ni se pudiera caminar por ahí. Eso es así. Gracias mi hermano Paquitín. Por esta interview. Que frenamos aquí al colmado. Déjame seguir dando el panorama. Miren. Esto es el colmado Paquitín. Siempre hay gente. Y mira. Claro. Mira. La gente consumiendo normal. Está activo. Ya lo hay. La gente consumiendo a cual. Está activo. Ya lo hay. Colmado Paquitín. Señores. Aquí se pica una resorte a las dos. Si no. Tengo una bonequina. Ustedes que dicen. Ay de que. Formadero. Eso no me vergüenza. A mi me vergüenza. Que me digan. Ay mira un ladrón. Ay mira. Está perdiendo. Ay míralo. Está preso. No. Nada de eso. Yo soy un chamatito honrado. Que me abuso los míos. ¿Me entiendes? Mi hijos. Depende de mí. Mi mujer depende de mí. Yo dependo de ella. Y. ¿Cómo que te digo? Yo te he puesto para los míos. Ahora después van a ver. Supercomado Paquitín 2. Vamos a invitar a su sobrita. Para allá. Para que nos dé la visita. Claro que sí. Mi hermano. Cuenta con eso. Gracias mi hermano Paquitín. Por este pequeño intervío. Nunca se detengan. Que siempre hay una puerta abierta. Nada más tú tienes que buscar la forma. Y la puerta. Y ponerte para ti. Mírame. Yo era. Un parásito de la sociedad. Y ahora soy. Empresario. Un empresario. Y artista. Me entiendes. Y ejemplo para el barrio. Me buscaban. Para darme pepe. Ahora me buscan para tirar esa foto conmigo. Y para hacerme entrevistas. Ahora llegaron. El carnet. En ese carnet. Ustedes supieron que yo se ve coche. Normalito. Para que tenga el verdadero. Bendiciones. Bendiciones a su sobrita. Te quiero. Igual mi rey. Con Dios. Con Dios. y yo soy la visita todo el tiempo lo he dicho porque todos somos la visita de la visita a que no lo diga que la visita claro que la visita todo y no somos la visita a tamaño que está quedado durísimo se ha mangado que de lo bueno pero por eso lo estoy mencionando porque lo bueno para el tramo lindical mi compadre la familia la familia lo que camas y la trampa y frito los tigres finachos frito los presos que están cumpliendo su condena no hay fallos no hay fallos con esto bendición